Que tu presencia esté en este lugar, como dijera Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Amado Dios, tu gloria cubra este lugar, tu presencia, Señor, invada este lugar y tome el control de las mentes, de los oídos, de los corazones y de nuestra voluntad. Mientras se predica tu palabra, habla a ese hombre, al corazón, a esa mujer, dirige tu mensaje de acuerdo a su necesidad. La gloria sea para ti hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Saludo al cuerpo pastoral que está presente aquí, también al cuerpo administrativo y diáconos, saludo a los directores de los ministerios y los equipos ministeriales, saludo a toda la iglesia en general y les dirijo un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. El propósito principal de nuestra reunión es agradecer al Señor por sus muchas bondades y misericordias. A todos ustedes les doy la bienvenida a esta hermosa reunión. También quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Si usted viene por primera vez o como visitante, a favor de levantar su mano, quisiéramos verlo y saludarlo. Por aquí, ¿cuántos nos visitan? Levanten su mano, por favor. Por este lado, muy bien, allí hay personas que nos visitan. Bienvenidos a todos ustedes y nos gozamos con su visita y lo celebramos. Ahora, prestemos atención a lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a leer algunos versículos en este capítulo. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 10. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿Cornelio? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En el versículo 19, dice, Mientras Pedro pensaba en la visión, porque el Señor le habló con otra visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 27, Y habiendo, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 33, Así que luego, le dice Cornelio a Pedro, Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 44, Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de este tema, Bendiciones de un buen anfitrión. Bendiciones de un buen anfitrión. Nuestro propósito es comprender la importancia de un anfitrión para el excelente funcionamiento de los grupos familiares. Hermanos queridos, la iglesia primitiva desde sus inicios usó las casas de los creyentes para hacer reuniones, reuniones de oración, de predicación, de enseñanza bíblica y de compañerismo entre ellos. Hoy en el sistema de grupos familiares se está rescatando, estoy usando ese término, se está rescatando este valioso método utilizado por el Señor Jesús, por sus discípulos y por la iglesia primitiva. ¿Por qué se está rescatando? Porque por años se había olvidado. Hasta el año tercero de la era cristiana, cuando Constantino asumió el poder del imperio romano, hasta allí las iglesias trabajaban en las casas. Pero como Constantino, por decreto real, ordenó que se construyeran templos en diferentes lugares del imperio, entonces las próximas reuniones de los cristianos se limitaron únicamente a los templos y dejaron de reunirse en las casas. Una de las consecuencias de ese cambio de sistema fue que las iglesias perdieron fuerza, perdieron dinamismo, perdieron valor e identidad y solamente se limitaban a reuniones en los templos, dejaron de evangelizar de manera efectiva, dejaron de disipular, dejaron de fomentar el compañerismo y el amor cristiano. Por eso nosotros arrastramos a través de los años esa costumbre mezclada, la iglesia se mezcló con la política y entonces sus reuniones solamente eran de cultos, de costumbres, de tradiciones y perdieron la visión, perdieron la pasión, perdieron el ánimo de hacer cosas mayores. Cuando trabajamos con grupos familiares, el equipo de trabajo en el sistema de grupos familiares, como muchos de nosotros sabemos, está conformado por el equipo llamado ALMA. Y esta palabra ALMA es un resumen de lo que quiere decir anfitrión, líder, maestro de niños, asistente, hermanos mayores. Es una sigla, ALMA. Entendemos que en este equipo el líder es el principal responsable de la totalidad del grupo y de hacer las reuniones. Pero en este caso, en primer lugar, aparece el anfitrión. No sé si fue simplemente por una aventura, una inspiración, o es que a propósito Dios permitió que el anfitrión apareciera primero. porque en realidad el anfitrión desempeña un papel importante y lo primero que se necesita para establecer un grupo familiar es una casa consagrada al servicio de Dios. Por eso, hoy vamos a tomar el ejemplo de este hombre llamado Cornelio, de quien menciona o describe el capítulo 10 del libro del libro de los hechos. Los que trabajamos con los grupos familiares ya entendemos esto, pero voy a hablar esto para toda la iglesia porque muchos todavía no entienden. que es un buen anfitrión, no solamente un anfitrión, sino un buen anfitrión, porque hay buenos anfitriones y hay malos anfitriones, eso es en todo sentido, en todo nivel de la sociedad. Cuando alguien le visita a usted, usted se convierte en anfitrión y entonces mucho va a depender de cómo atiende a sus huéspedes o a sus visitantes. Algunos les atienden muy bien, con todo esmero, con todo cuidado, con todo el protocolo, con todo lo necesario y otros atienden mal. Entonces, vamos a aprender de Cornelio a ser un buen anfitrión, no únicamente en nuestro trabajo con los grupos familiares, sino también en nuestra vida y en nuestras relaciones sociales diarias. Primero, vamos a definir lo que es un anfitrión. ¿Qué es un buen anfitrión? Primero, es alguien que ha experimentado el amor de Dios y tiene un corazón agradecido. Repito, es alguien que ha experimentado el amor de Dios y que se siente o tiene el corazón agradecido. ¿Cuántos de ustedes se sienten agradecidos a Dios? Entonces, puede ser un buen anfitrión. Segundo, es un cristiano interesado en la salvación de sus familiares, vecinos y amigos que ha comprendido su responsabilidad de cumplir con la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El anfitrión sabe eso, que se debe predicar el evangelio a toda criatura y que también el anfitrión tiene interés de que primeramente sus familiares sean salvos. En tercer lugar, un anfitrión es un cristiano fiel que decide honrar a Dios con sus bienes. En Proverbios 3, 9 la palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y el anfitrión cuando escucha eso dice, yo quiero honrar a Dios con mis bienes y parte de esos bienes es su casa. El cristiano no sólo entrega su corazón al Señor, sino también sus bienes para ponerlos al servicio de Dios. No es suficiente entregar el corazón, es importante entregar los bienes al servicio de Dios. Me llegó una solicitud de cierto lugar del país cuando yo tenía el honor de dirigir la institución, las asambleas de Dios y la solicitud era necesitamos algún vehículo para movilizarnos. Las carreteras eran muy escasas en ese tiempo y entonces rápidamente hicimos el estudio y necesitaban caballos, no vehículos, perdón, no carros, sino caballos y había gente dispuesta también para consagrar sus caballos para el servicio de Dios. Esos son los bienes. En cuarto lugar, el anfitrión es un buen mayordomo. Dios nos ha confiado algunos bienes para administrarlos diligentemente. nosotros sabemos que nada de lo que poseemos nada de lo que tenemos lo hemos recibido por méritos propios sino es por la bendición de Dios su casa es una bendición de Dios claro que el Señor le dio la fuerza le dio el dinero le dio el diseño pero todo eso es bendición de Dios entonces debemos administrar bien lo que Dios nos ha dado porque un día vamos a dar cuenta al Señor de la manera como usamos nuestra casa que Él nos ha dado y allí surge una pregunta en qué cosas está usando usted su casa de qué manera lo está honrando al Señor con su casa bien entonces ese es un buen anfitrión la segunda cosa es características de un buen anfitrión o cualidades de un buen anfitrión como ejemplo de un buen anfitrión entonces consideramos a Cornelio quien era Cornelio un centurión romano jefe de 100 soldados de una compañía llamada la italiana que era procedente de Italia este soldado romano era gentil que no sólo abrió la puerta de su corazón a Dios sino también la puerta de su casa al servicio del Señor siendo inconverso siendo gentil no del pueblo de Israel incircunciso pero abrió dos puertas en esa oportunidad abrió la puerta de su corazón y abrió la puerta de su casa si quieren glorificar al Señor digan algo entonces vamos a ver algunas de sus cualidades en primer lugar era un hombre piadoso y temeroso de Dios siendo gentil e inconverso eso dice el primer versículo si ustedes lo tienen abiertos o abierta su Biblia dice había en cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la italiana miren el versículo dos piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre era un hombre piadoso y temeroso de Dios siendo gentil adoraba a Dios de los judíos y su vida piadosa influyó a toda su familia imitaron sus hijos sus nietos todos lo imitaron a él porque él les dio un buen ejemplo que importante es que los padres demos un buen ejemplo a nuestros hijos la segunda cualidad era muy generoso dice hacía muchas limosnas al pueblo esta palabra limosna no es apropiada en cuanto a la traducción sino debía decir que ayudaba a muchas personas necesitadas en el pueblo sino que como la iglesia tuvo la influencia católica pusieron este término de limosna no sólo daba limosna sino que daba de sus bienes a favor de los necesitados personalmente era un hombre muy generoso tercera cualidad era hombre de oración y podríamos decir de ferviente oración de constante oración oraba a Dios dice siempre que entienden ustedes por ese término siempre oraba a Dios siempre el Señor Jesús habló de que nosotros con mayor razón los cristianos debemos orar siempre y no desmayar no dejar de orar eso está en Lucas 18 1 así era Cornelio un hombre de oración y lo más importante de todo es que sus oraciones fueron oídas por Dios amén que cosa miren el versículo 4 él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es Señor cuando se le apareció el ángel y le dijo tus oraciones y tus limosnas tu generosidad han subido para memoria delante de Dios que importante es eso versículo 30 entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas no solamente que oraba que más hacía ayunaba siendo inconverso siendo gentil ayunaba y oraba y hay muchos evangélicos que hasta ahora desde su conversión todavía no ayunan y así casualmente aparecen en las oraciones y a veces a exigencias y entonces dice y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios así que su tercera cualidad un hombre de oración de oración constante cuarta cualidad obediente a la voz de Dios digan obediente a la voz de Dios Cornelio era sincero delante de Dios y dispuesto a obedecer las órdenes específicas que Dios le daba dijo el Señor le dijo como he oído tus oraciones y tus tu generosidad ha sido aprobada por Dios envía a Jope una comisión para hacer venir a Pedro y Cornelio cumplió fielmente ese mandato de Dios miremos los versículos 5 al 8 envía pues ahora hombres a Jope y has venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo en primer lugar no dudó de la palabra de Dios en segundo lugar fue un hombre diligente y en tercer lugar fue un hombre obediente y dispuesto a hacer la voluntad de Dios ese es un buen anfitrión hermanos queridos entre paréntesis cuando Dios habla no nos deja en zozobra no nos deja en incertidumbre no nos deja pensando qué significará esto hay hermanos que a veces profetizan y su profecía en vez de aclarar bien las cosas confunde hay otros que sueñan y encuentran sus sueños y preocupados dicen qué significará mi sueño en este caso hay que aprender algo cuando Dios habla no juega con nosotros no nos hace bromas él hace las cosas con seriedad por eso le dio la dirección exacta a Cornelio envía pues a Jope y allí está Pedro alojado en la casa de un tal llamado Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar la dirección exacta cuando Dios habla habla de manera clara y específica y no nos deja con dudas si ese sueño vendría de Dios Dios mismo tendría que decirte esto es lo que quiero decirte si esa profecía viniera de Dios él mismo diría esta o este es el propósito de la profecía y no tendría que estar preguntando qué significa esa profecía qué significa ese sueño nada por el estilo en este caso es una visión que Cornelio vio así que como anfitrión fue obediente quinta cualidad de buen testimonio que bueno digan de buen testimonio inconverso de buen testimonio dice la comitiva enviada por Cornelio en busca de Pedro cuando llegaron a cesaría y ubicaron la casa y cuando ya se encontraron con Pedro dijeron que Cornelio era un varón que gozaba de buen testimonio miren el versículo 22 mejor hechos 10 22 ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo allí van a encontrar otras cualidades y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras varón de buen testimonio de buena imagen que es buen testimonio que la gente habla bien de la conducta del comportamiento de la vida de ese hombre o de esa mujer que es mal testimonio cuando la gente habla mal de ese cristiano o de esa cristiana los vecinos hablan mal los compañeros de trabajo hablan mal siendo cristiano es egoísta es orgulloso es esto y aquello mal testimonio pero en este caso toda la nación de los judíos hablaban hablaba bien de cornelio un buen anfitrión entonces tiene un buen testimonio esta es una cualidad muy importante para ser un buen anfitrión y servidor de dios los ministros de alabanza hombres y mujeres de buen testimonio los diáconos dice la palabra deben tener buen testimonio los pastores debemos ser irreprensibles de buen testimonio los líderes de los grupos familiares hombres y mujeres de buen testimonio y y buen testimonio comienza por la casa que dicen de este líder sus familiares que dicen sus hijos o sus hijas o sus parientes cercanos que dicen los vecinos de este líder de este evangélico que sirve a dios ese es importantísimo la sexta cualidad comprometido un hombre bajo compromiso cornelio asumió el compromiso de preparar su casa digan cornelio asumió el compromiso de preparar su casa para recibir a su huésped ilustre llamado Pedro y no solamente que preparó la casa sino salió a recibirles con mucha amabilidad y según sus creencias religiosas inclusive se arrodilló ante Pedro Pedro como ese no era correcto le orientó debidamente miren el versículo 25 cuando Pedro entró salió cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró a quien lo estaba adorando a Pedro como diciéndole te es el verdadero papa vamos a adorarle y que dijo Pedro versículo 26 más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre no tienes que adorarme a mí al único que hay que adorar es a Dios no a los hombres no importa qué título no importa qué rangos religiosos lleven no importa como la gente diga al único que hay que adorar es a Dios y no a los hombres y Pedro no permitió que le adorase Cornelio así que preparó su casa pero algo más invitó a los amigos y a sus familiares y luego salió a recibir a la comitiva que iba con Pedro tenía un compromiso no solamente es cuestión de abrir la casa o cuestión de tener invitados sino preparar la casa recibir a los visitantes o los participantes y la séptima cualidad hospitalario cuando Pedro y sus compañeros llegaron a su casa Cornelio salió a recibirles con mucha amabilidad y entonces eso significa que él estaba dispuesto a tenerlo a Pedro en su casa es importante entender esa palabra hospitalidad porque más adelante vamos a ver que la gente estaba tan encantada de la visita de Pedro y de las obras que sucedieron en esa casa y le dijeron por favor quédese con nosotros más días entonces quiere decir que Cornelio era tan hospitalario un militar como de la del rango de un general de división en nuestro país cuál es el rango más alto entre los militares general de división y Cornelio tenía ese rango como general de división y con todo él aprendió a humillarse aprendió a adorar a Dios a temer a Dios siendo de ese rango muy bien entonces hemos visto las cualidades de un buen anfitrión o de un buen hospedador en tercer lugar vamos a ver bendiciones de un buen anfitrión las personas que no conocen a Dios deshonran sus casas escuchen por favor deshonran sus casas viviendo en peleas violencia y hasta se cometen crímenes en esas casas otros emplean sus casas para vicios negocios ilícitos como venta de drogas licor hasta se practica la prostitución y la pornografía y otro tipo de perversiones en las casas debemos recordar que las casas siempre serán el reflejo de la conducta de los que viven los vecinos están cansados están hastiados de algunos y dicen en esa casa consumen drogas y después salen con peleas y con amenazas y con robos lo que sea en esa casa se cometen prostitución y cosas por el estilo en esa casa se roba hay rateros y cosas por el estilo terrible fama de esa casa pero ¿por qué ocurre eso? porque el dueño que es anfitrión es un mal anfitrión porque si eso es así está recibiendo gente de mala conducta gente de mala fama en su casa y es más está promoviendo la práctica y el consumo de cosas indebidas en su misma casa llama a Bacus y diga envíame tantas cajas de cerveza y contrata cantantes de esos bailarines y cosas y luego hace tanto daño en su casa corrompe a sus propios hijos esa es la triste realidad de mucha gente en el mundo no solamente en el Perú el cristiano que honra a Dios con su casa hace todo lo contrario todo distinto y va a recibir muchas bendiciones de parte de Dios una de las primeras bendiciones la presencia de Dios en su casa cuántos de ustedes quisieran que la presencia de Dios esté en su casa no la presencia del diablo no la presencia de la muerte no de la presencia de la maldición no de la presencia del odio de la venganza sino la presencia de Dios en su casa cornelio estaba seguro de que la presencia de Dios estaba en su casa miren el versículo 33 tenga su biblia abierta júzgueme si usted desconfía de mí diga este predicador está mal si no estoy hablando bíblicamente así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir le dice a Pedro ahora pues todos nosotros estamos aquí que más que más en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado digan gloria a Dios que hermoso es tener la presencia de Dios en nuestra casa si comenzáramos a hablar que hace la presencia de Dios en una casa nos faltaría tiempo pero basta entender cuántos de ustedes quisieran que esa presencia siempre esté en su casa esa presencia divina esa presencia gloriosa de Dios en su casa que gran una miren miren cuando dice el versículo 33 estamos aquí en la presencia de Dios para qué completenlo para qué para oír todo lo que Dios te ha mandado queremos oír la palabra de Dios y hemos escuchado la palabra de muchos engañadores de muchos mentirosos de muchos falsarios y hemos escuchado las palabras de muchos chamanes de muchos brujos de muchos charlatanes inclusive he escuchado ya las palabras de mis propios compañeros de armas de mentiras de improperios de insultos de maldiciones ahora yo quiero oír la palabra de Dios hemos escuchado los insultos de la suegra o de la cuñada o del cuñado o del esposo y la esposa que nos ha herido que nos ha lastimado que nos ha hecho tanto daño ahora queremos oír la palabra de Dios qué les parece cuál es mejor oír la palabra de insultos de improperios de ofensas oír la palabra de Dios la casa será usada por Dios como la barca de Pedro escuchen por favor la casa será usada por Dios como la barca de Pedro que Jesús usó para hablar a la multitud y luego se hizo la gran pesca porque Dios es fiel para recompensar es decir la segunda bendición es que la gente oye y recibe la palabra de Dios en esa casa en Lucas 5 3 al 9 dice la palabra y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Jesús estaba hablando a la multitud desde la barca cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Pedro frustrado de no haber pescado nada le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas llenos de pescados Dios sabe recompensar a las personas que le honran si Dios lo recompensó a Pedro con una tremenda pesca y en un horario totalmente inadecuado porque Dios no puede bendecir y honrar a esa mujer que abre su casa para servir a Dios porque no puede bendecir a ese hombre que dispone su casa para servir a Dios es cuestión de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros una mujer muy anciana que asistía a los cultos una vez dijo yo no puedo predicar pastor no puedo enseñar pero puedo reunir a mi familia en mi casa para que usted vaya a predicarles yo le dije con mucho gusto hermana y reunió a toda su familia cuando yo llegué estaban allí su familia les prediqué la palabra y uno de sus hijos que era tan duro de corazón y renuente al evangelio abrió su corazón y entregó su vida a Jesucristo esa noche este hombre llegó a ser diácono de la iglesia posteriormente en cierta oportunidad estaba por viajar a Estados Unidos mi tiempo era tan estrecho porque tenía que hacer todos los arreglos después de predicar aquí y una hermana me dice para hoy a las 3 de la tarde un domingo he invitado a todos mis familiares porque yo escuché que en un culto usted dijo si ustedes reúnen a su familia invítenme para ir a predicarles y yo estaba con el tiempo ajustado pero tuve que hacer todos los arreglos e ir me sorprendió cuando había arreglado su casa mejor que el templo todo estaba bien arreglado y su púlpito también había puesto las flores bien puestas y ese lugar lleno de sus familiares y yo les hablé de jesucristo y varios de ellos aceptaron a cristo como su salvador la gente necesita escuchar la palabra de dios tus vecinos tus amigos tus familiares el mal comportamiento la mala fama la mala conducta obedece que nunca han escuchado la palabra de dios por eso es que cornelio invitó a todos sus amigos militares y también a sus parientes la tercera bendición comunión y compañerismo cristiano los parientes amigos y hermanos de cornelio se reunieron y pues allí estaban esperándolo a pedro entonces allí se comparte el pan espiritual pero también el pan material porque el compañerismo significa que están juntos primeramente con un propósito segundo porque adoran juntos a dios alaban juntos a dios y reciben la palabra juntos pero luego también dicen vamos a comer algo juntos porque ese es el amor de dios que impulsa al anfitrión o a los hermanos reunidos para compartir de lo que tienen es parecido lo que dice el libro de los hechos 2 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón les gustaba vivir de esa manera y saben por qué quien es el que promovió todo esto fue el Espíritu Santo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo no llenos de amarguras no llenos de frustraciones no llenos de envidias hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo algunos hasta suplicaban por favor vengan a mi casa que empiece una reunión en mi casa cuarta bendición salvación de los familiares Dios quiere que todos los miembros de nuestra familia y nuestros parientes sean salvos ese es el propósito de Dios Cornelio Lidia y el carcelero de Filipos tuvieron esa bendición tan grande de ver a toda su familia convertida a Cristo y vamos a ver algunos ejemplos allí pero tengan su Biblia abierta porque todo esto se tiene que aprender de la Biblia Hechos 11 13 y 14 quien nos contó como había visto en su casa un ángel Pedro está diciendo ahora está informando a los judíos respecto a Cornelio que se puso en pie y dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú que más y ustedes hermanos queridos sinceramente quisieran que sus familiares sean salvos díganme por favor la verdad delante de Dios quisieran que sus familiares sean salvos o que se condenen Pedro dice lo que el Espíritu Santo ya le había revelado el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo y tú y toda tu casa toda tu familia podemos llorar a mares si el amor del Señor nos compungiera por los familiares que están perdidos sin Cristo y sin salvación Hechos 16 14 y 15 entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia no solamente ella fue bautizado sino también su familia su esposo sus hijos nietos todos que hermoso cuadro es eso cuando encabezados por el papá o la mamá los hijos también aceptan a Jesucristo cambian de vida y de conducta y ahora en el nombre de Jesús son bautizados confesando el nombre glorioso de Jesús que familia bendecida que casa más bendecida hechos 16 31 al 33 ellos dijeron creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿dónde? en su casa ¿de quién está hablando aquí? del carcelero de Filipos digan del carcelero de Filipos nos rogó diciendo o perdón y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos suficiente para gritar de gozo para alabar a Dios y decir qué bendición qué gran bendición de parte de Dios puede pasar en mi casa y con mi familia ¿por qué he mezquinado mi casa Señor con otros motivos con otros prejuicios o con justificaciones si esto es así por favor yo también no solamente quiero abrirte mi corazón no solo quiero abrirte mi boca para alabarte quiero abrirte también mi casa oh Dios para que allí se predique tu palabra ¿cuánto dicen amén? ¿están entendiendo? amados hermanos si Dios te ha concedido tener una casa esa es una gran bendición de Dios sea casa propia o alquilada dale dale gracias a Dios por esa casa levanta tu mano derecha dale gracias a Dios por esa casa donde vives donde habitas donde duermes donde comes oh dale gracias a Dios por esa casa alaba el nombre del Señor Señor pero de ti depende convertir en esa casa o esa casa de ti depende si vas a convertir esa casa en un lugar de bendición o en un lugar de maldición de ti depende ¿me está escuchando? no depende del vecino no depende del presidente de la república no depende de nadie depende de ti si esa casa va a ser casa de bendición o casa de maldición tu casa puede ser un lugar de grandes acontecimientos como la casa de Lidia de Cornelio de el carcelero de Filipos y otros muchos cristianos que han experimentado ya como cuando han abierto su casa Dios ha bendecido esas casas Dios ha bendecido esas familias hay casas llenas de maldición donde solo suceden desgracias fracasos vicios degradantes peleas gritos insultos y crímenes cuántas cuántos miles de casas sabrán invitarte en toda la carretera central casas llenas de maldición como quisiéramos que muchas casas estén llenas de bendición como tantas casas mencionadas en la Biblia pero todo depende de usted querido amigo querido hermano si usted entiende esto si usted ahora sabe como la iglesia se desarrolló como la obra del Señor avanzó en esa época donde no había templos para reunirse sino con reuniones en las casas miles y miles de cristianos reuniéndose en las casas no tardaría usted no cerraría su corazón para decir entonces yo voy a abrir mi casa el Señor va a bendecir su vida de muchas maneras va a bendecir su salud va a bendecir su trabajo va a bendecir su negocio si él lo hizo con ellos porque no lo puede hacer con nosotros es el mismo Dios el Dios de amor el Dios de misericordia el Dios justo que sabe recompensar pero hay tres casas o perdón tres puertas que hay que abrir ahora es la puerta de nuestro corazón digan la puerta de nuestro corazón si tú abres la puerta de tu corazón sabe que va a pasar Jesucristo va a entrar a morar en ese corazón ahí va a comenzar todo lo segundo que hay que abrir es la puerta de nuestra casa amén para la predicación de la palabra para la enseñanza bíblica para las oraciones que le convendría a usted que en vez de peleas que en vez de insultos que en vez de agravios en su casa haya oración a Dios haya gente orando en esa casa y la tercera puerta que abrimos nosotros todos los días son las puertas del templo para que todas esas personas vengan ahora juntos para adorar al Señor una gran multitud de gente alabando y adorando al Señor así como en el libro de los hechos y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo pero algo más y ahí termino vamos al capítulo dos del libro de los hechos si ustedes todavía tienen su biblia abierta y dice en el versículo capítulo dos cuarenta y seis y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón miren el versículo cuarenta y siete esto me apasiona mucho toca mi corazón profundamente alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos el Señor añadía a la iglesia gente nueva los que habían de ser salvos y donde escuchaban la palabra primero donde algunos de ellos abrían su corazón primero en las casas y luego venían al templo para adorar al Señor para alabar al Señor ya no ese hombre lleno de ira lleno de enojo lleno de celo lleno de malicia sino un hombre con un corazón transformado una mujer con un corazón nuevo ahora alabando y adorando al Señor que les parece si nosotros podemos hacer algo parecido cuantos de ustedes estarán estarían dispuestos que hagamos algo parecido como ellos hicieron o algo igualito todo depende del estado de tu corazón si tú no abres tu corazón todo estará cerrado tu mente estará cerrada tus oídos estarán cerrados tu casa estará cerrada tu boca estará cerrada no podrás alabar y adorar al Señor pero si tú abres tu corazón todo estará abierto ya no para maldición sino para bendición pónganse de pie cuántos de ustedes están dispuestos abrirle su corazón al Señor una y otra vez siempre en tiempo de gratitud en tiempo de celebración en tiempo de regocijo como este solo el hecho de que usted esté vivo pasado esta terrible pandemia ya daría suficiente motivo para agradecerle al Señor y para postrarnos de rodillas y decirle Señor con qué propósito me has conservado la vida ya no para seguir como antes en el mismo estilo de vida en el pecado en los vicios sino Señor para vivir más cerca de ti porque ahora ya no esta vida ya no me pertenece estoy viviendo solamente ya la añadidura cuántos de ustedes están dispuestos a abrirle su corazón a Jesús y agradecerle díganme la verdad cuántos hombres están dispuestos a agradecerle al Señor cuántas mujeres hoy pueden decirle gracias Jesús por mantenerme con vida y quiero abrirte mi corazón vénganse aquí adelante todos los que quieren abrirle su corazón una vez más pasen salgan de su asiento estoy llamando de manera general véngase véngase pero venga con una disposición no puedo seguir viviendo igual todo el tiempo no puedo seguir la misma costumbre todos los años no puedo continuar Señor en el mismo estado de incredulidad de dureza de indiferencia las cosas tienen que cambiar completamente y el que cambia las cosas no es el gobierno no es la ciencia no es el sistema humano el que cambia las cosas es el Espíritu Santo de Dios acérquese acérquese usted también usted que ha venido por primera vez venga también hay la libertad para que si algunos quisieran ponerse de rodillas hacerlo así agradeciendo al Señor reconocer que muchas veces el Señor te dio la oportunidad el Señor te dio la oportunidad de alabar a Dios en tu casa de que tu casa sea un lugar de salvación un lugar de bendición te dio la oportunidad pero a lo mejor cerraste tu corazón cuando tú cierras tu corazón a lo que el Señor te pide a lo que el Señor te solicita pierdes tu oportunidad de lo que el Señor puede hacer en tu casa lo que el Señor puede salvar a tu familia dígale al Señor en estos momentos ten misericordia Dios de los cielos tengo tantos años en el Evangelio vengo semana a semana Señor para escuchar tu palabra pero aún mi corazón Dios mío se siente cerrado piedado Dios misericordia como yo no puedo abrirte el corazón Jesús que me impide ayúdame a entender que impide que yo te abra mi corazón amamos amamos tu presencia oh Dios suavemente oh Jesús quisiera tener tu presencia en mi casa hable usted con el Señor personalmente la palabra ya ha sido dada depende de usted ahora quisiera tener tu presencia en mi casa no la presencia extraña monstruosa no la presencia del maligno quisiera tener tu presencia en mi casa y eso no depende de nadie eso depende de mi Jesús te doy gracias por esa casa donde vivo te doy gracias por esa casa que tú me diste te doy gracias si aún yo lo recibí por herencia de mis padres que se sacrificaron que hicieron todo lo posible quisiera tu bendición en mi casa levanta tu voz y clame al Señor y no las cosas malas y perversas que hasta ahora he visto o escuchado quisiera que venga la sanidad a mi casa quisiera que venga Señor la liberación a mi casa quisiera Dios mío que en mi casa mis familiares puedan ser salvos salva oh Dios a mi familia clamen los hijos y digan salva a mis padres clamen las mujeres que tienen pareja inconversa ten misericordia de ese hombre ten piedad oh Dios clamen los hombres que tienen mujer inconversa o hijos inconversos perdidos viciosos hundidos en las drogas en el licor en el materialismo levanta tu voz clama al Señor clama 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 si es posible cae de rodillas delante de Dios ven Espíritu Santo llena este lugar presencia divina llena este lugar fuego fuego divino purifica los corazones limpia todo lo que ha contaminado limpia todo lo que ha dañado limpia todo lo que ha malogrado en mi casa sin darme cuenta yo abrí mi casa para cosas perversas para cosas malas para cosas indignas de maldición ahora me vuelvo a tus pies Jesús ahora me vuelvo a ti Jesús pílpio 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 Amén. 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 Pero esa oportunidad la perdí. Estoy dispuesto, Señor Jesús, a hacer un nuevo compromiso contigo. Pastores, vamos ministrando. Ministrando, ministrando. Amamos tu presencia, Señor. Jesús. Jesús. El fuego de tu presencia consuma todo aquello que, Señor Jesús, ha interferido. Todo aquello que ha malogrado, Señor. La felicidad, la paz, el bienestar. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Oh, levanta tus manos arriba y adora al Señor. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Poderoso 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 Oh gloria Gloria, 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 gloria Alabe, alabe, alabe El fuego del Señor Su presencia Su presencia Su presencia Amamos Su presencia Amamos Tu presencia Y hay otro Santo, Santo Su presencia Tu presencia Santo, Santo 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 San Sala los enfermos Quita la maldición Quita la muerte Quita la enfermedad Oh bendito espíritu santo de Dios Quita todo ese daño Que se enquistó en esa casa Apártalo Estírpalo Elimínalo Venga Señor Jesús la vida Venga la salud Venga Señor la paz Venga el consuelo Venga el aliento Venga la fe Jesús Aleluya Que se entienda tu propósito Que se entienda tu voluntad Oh Jesús Ven 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 Señor Jesús Ven a la iglesia la hermosa Ven a la iglesia la hermosa Ven a estos corazones Ven a estas vidas Es mi oración Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Levanta tus manos Dale gracias ahora Es tiempo de gratitud Te agradezco por tu amor tan grande Te agradezco Señor Te agradezco Señor por tu infinita bondad Te agradezco por sostenerme hasta el día de hoy Te agradezco por esta vida Te agradezco por esta salud Te agradezco por el trabajo que tu me has dado Te agradezco por el negocio Por la empresa Te agradezco por la familia Yo quisiera ver a mi familia Salvada oh Dios Gracias Señor Jesús Por darme la oportunidad De conocerte De escuchar tu palabra Por la oportunidad Por la oportunidad que tengo de servirte En este hermoso ministerio Que tu me has dado Nadie más que tu Señor Me lo diste Padre Gracias Jesús Los pastores Dando gracias a Dios Por el ministerio Los diáconos Los líderes Todos levantando las manos Y decirle Gracias 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 Precioso Jesús Poderoso Jesús Maravilloso Dios Aleluya Aleluya